Música Gracias, esta calle, la calle Benito Juárez específicamente había sido una calle que, bueno, al final ha estado olvidada por muchísimos años pudimos llegar a un acuerdo con el comité de vecinos que estuvo al pendiente de la obra y nos da mucho gusto, son casi... Ay, no tengo el... ¿Cuánto? 1.400 metros cuadrados, es correcto 1.400 metros cuadrados de concreto aplicado en la calle Benito Juárez es una calle larga, sé que nos falta todavía mucho trabajo no obstante de, nos sentimos muy contentos porque guarniciones y arroyo están preparados aquí presentamos también una situación, ya tenía drenaje, ya tenía la línea de agua pero infortunadamente no estaba funcionando la línea de agua fue hecha en el trienio 2016-2018 y estaba en muy malas condiciones y desgraciadamente tuvimos que volver a hacer esa línea para que la calle quedara en perfectas condiciones los vecinos han sido testigos de todos los trabajos que se han hecho y hoy, con justa razón, nos sentimos muy contentos, muy motivados de poder hacer la entrega de esta obra ¿Comenta que se pudo extender más la calle? Sí, efectivamente, casi una cuadra y al final estábamos revisando por la propia longitud que tiene, por el ancho de la calle y por las características al no tener también mucho eco para que la calle fuera más ancha pudimos expandirla hasta esta parte tomando en cuenta el tema de las banquetas también si no, no se aplicó el tema de las banquetas pero pudimos todavía extender originalmente la calle estaba considerada desde Niño perdido a Calle Dolores Niño perdido a Calle Dolores, efectivamente y de ahí es que pudimos sacarla hasta Calle Zaragoza, es correcto ahí está el tema y estamos muy contentos por esa razón hace unos días hice un recorrido con los vecinos explicábamos cuál era la situación nos externaron algunas de sus preocupaciones también algunas de sus gratitudes y estuvimos muy al pendiente y hoy, mire, estamos aquí, ya entregando esa calle Sin duda se cambia la calidad de vida como siempre Sí, mejora la calidad de vida y más en esta parte la calle cuando llegaron las lluvias o cuando descienden las lluvias híjole, era una situación muy difícil por mucho tiempo había estado así y agradezco a todos los vecinos vecinos como Doña Mine que siempre estaba al pendiente y también que han tenido la confianza en nosotros de que algo podíamos hacer y aquí estamos precisamente cumpliendo con nuestro compromiso Muchas gracias Gracias